Es esto que pasó con Sinopharm. ¿Estamos vacunando chicos antes que China autorizara la vacuna? ¿Estuvimos vacunando chicos? Mariana. Mira, Fabiola Zubaj hizo una investigación a partir justamente de que algo le hizo ruido en el anuncio de Carla Bisotti del 1 de octubre, junto al Ministro de Educación, Jaime Persic. Ahí anunciaron la vacunación para niños con Sinopharm, que tenían y contaban con 10 millones de vacunas para empezar con la aplicación de chicos de 3 a 11 años. Esto decía, lo vamos a escuchar, si te parece, Pancho. Es una vacuna inactivada, es una vacuna que tiene una historia larguísima y es una vacuna que ya se está usando en China con la vacunación de más de 500 millones de niños y adolescentes. Se está utilizando en Emiratos Árabes, en Bahrein, y es una vacuna muy similar a la que se está utilizando en Chile. Es la misma plataforma que se está utilizando, así que es de las vacunas más seguras. Bueno, ante una pregunta de una periodista, ella habló de 500 millones de vacunas que se estaban aplicando en niños y adolescentes en China. Ahí, ante ese dato, Fabiola le hizo ruido a ese dato y empezó a avanzar en una investigación y ella tiene una serie de pasos que fue dando que demuestran que esto es mentira. Porque además había una gran controversia en ese momento de los padres de Vacuname y de muchísimos protagonistas que están en medio de la aprobación de una vacuna que además tiene que estar, por supuesto, con todos los datos. Los datos no estaban claros. No estaban claros, ¿sabes por qué? Porque el estudio y el ensayo tiene fecha de finalización recién el año que viene, 2022. 2022. Ese estudio, ese ensayo clínico que se hace en Bahrein y en Emiratos Árabes tiene una finalización recién el año que viene. Y ¿sabes qué? En ese estudio no están incluidos los chicos con comorbilidades. ¿Cuál es la priorización y cómo fue el plan de vacunación? ¿Cómo se inicia el plan de vacunación en Argentina? Los primeros en vacunarse, los prioritarios, son chicos con comorbilidades. En el ensayo que se está haciendo, como te digo, en Emiratos Árabes, en Bahrein, no están incluidos esos chicos, no hay datos sobre eso. Ya me contaban hoy que hay varios casos de chicos con comorbilidades, que fueron los primeros que se vacunaron, que tuvieron efectos adversos bastante graves. Todavía lo que se les pide a esos padres es que lo registren en los hospitales a donde fueron vacunados esos hijos para que eso conste. Pero te voy a contar un poquito cómo... Para Mariana, esto seguramente va a ser un tema fuerte y va a ir creciendo, ¿no? Porque, bueno, lo que acabas de decir de los chicos con comorbilidades es muy relevante. En el resto no hubo consecuencias, la vacuna está funcionando bien. En el resto la vacuna está funcionando bien, no hubo consecuencias. Lo importante es que haya registro de estos casos para que se empiece a hacer. Porque en realidad, si esto es... Están en fase de investigación, en realidad, y no hay una aprobación total. Porque cuando se consulta a ANMAT, ANMAT dice... En realidad ANMAT no responde. No responde. No responde. Y el Ministerio de Salud dice que los datos son confidenciales. Sale una carta firmada por muchos asesores del gobierno, entre ellos Fundación Huesped, otros que son... Eso es ahora, la carta es de ahora. La carta no, la carta fue en ese momento de la controversia para apoyar, digamos, la vacunación de los chicos, para apoyar al gobierno en esta decisión. Y en esa carta, en contraposición con Carla Bisotti, que habla de 500 millones, hablan de 50 millones de chicos que se están vacunando en China. China, según Associated Press, según las autoridades... Qué importante la precisión, decía usted, Femilio. Según las autoridades de China empezaron a vacunar el 26 de octubre, y nosotros el 12 de octubre, a chicos con comorbilidades. En el ensayo no está incluido el estudio de chicos con comorbilidades, están exceptuados del ensayo. O sea, no hay datos sobre eso. Y vos que hablás con los padres, hablás con infectólogos, ¿qué te dicen de esto? Bueno, los padres van a presentar, van a hacer una presentación la semana próxima a los padres de Vacuname, vamos a tener seguramente la primicia sobre esto que está sucediendo y sobre la necesidad de hacer una investigación mucho más profunda para que la población tenga derecho a elegir sobre su cuerpo. Así como la ley del aborto está proclamada en ese sentido, en el que las mujeres queremos decidir sobre nuestro cuerpo, bueno, en la vacunación también las personas queremos decidir sobre nuestro cuerpo. Necesitamos para eso tener información y tener datos. Ahora, Mariana, ¿habló la ministra de esto o no habló? Bueno, la ministra, lo que dicen ahora, lo que están diciendo ahora, es que en realidad se refirió con esos 500 millones, o sea, hoy está diciendo que con esos 500 millones se refirió a un estudio que se estaba haciendo sobre 500 millones. Ahora, de alguna manera, dan cuenta de que en ese momento no estaban hablando de la vacunación de 500 chicos, pero nosotros lo acabamos de escuchar, ¿no? Acabamos de escuchar a la ministra que en ese momento dijo que se estaban vacunando a los chicos en China. Dejame preguntarle, primero le quiero dar la bienvenida a Valentín Nabel, él es director de Opinaya, vamos a estar analizando encuestas, sin números, gracias por venir, ¿eh? Pero, a ver, tu mirada, Valentín, política, ¿esto puede ser un tema fuerte a una semana de las elecciones o es una cuestión sanitaria, una discusión más técnica? Bueno, nosotros medimos las principales preocupaciones que la gente ve y la verdad que los temas de COVID fueron cayendo. Fueron cayendo. Y van subiendo los temas económicos. Es decir, justamente el gobierno, dentro de las cosas que está evaluado, el tema de COVID es donde mejor le va en comparación con economía o con inseguridad. Pero yo creo que un poco la apuesta del gobierno fue atrasar las elecciones para tener una mayor cantidad de vacunados. Pero lo que la verdad que lo sucedió es que una vez la pandemia deja de ser una preocupación, vuelve la vida normal y todo lo que dejó la pandemia, que es las preocupaciones económicas. Ahora, en un ratito vamos a repasar los datos que tenés, que son muy interesantes. Mariana, ¿cómo podés seguir esto entonces? ¿Vas a seguir la discusión? Mirá, lo que me faltó contarte, Pancho, es que vos viste que los padres tuvieron que firmar una autorización. O sea, que la responsabilidad está totalmente, recae en los padres. Ahí tenés, viste cuando se habla de la negligencia, se discuten esas cuestiones jurídicas tan relevantes, tienen que ver con este tipo de potenciales demandas, ¿no? Con potenciales demandas que pueden ocurrir. Entonces vos, como padre, firmaste el ok, dijiste, bueno, autorizo a que mi hijo se vacune. Pero es también discutible porque es una decisión de salud pública y es una decisión de una autoridad máxima del Ministerio de Salud, una autoridad máxima del gobierno, que está avanzando con la vacunación. En chicos, cuando en realidad todavía no tenía los datos, ¿no? Si China, y además, como te dije al comienzo... China tampoco habló, ¿no? Bueno, el gobierno de China es muy reservado. Es muy reservado, pero los padres de Vacuname tienen contactos en China porque algunos de los chicos que, digamos, que integran, que sus padres integran este grupo de padres que estuvo luchando muchas veces, digamos, que luchó para conseguir la vacunación para sus hijos, que en realidad lo que querían era que fuera Pfizer, porque Pfizer es la única aprobada mundialmente para chicos de 3 a 11 años. Esa sí que está aprobada en esa vacuna, sí que hay datos. El tema es que, bueno, nada, ellos están, digamos, diciendo que esto tiene que tener una investigación mucho más profunda, mucho más fuerte, y que el tema de, de todas maneras, si vos firmaste esta autorización para que tu hijo se vacune, pero no sabías que en realidad era dentro de un disayo... No, no, ahí se abre una discusión jurídica, política desde ya, jurídica también grande. En un ratito me amplías un poco más si tienes algún dato, porque seguramente va a ir escalando.